La semana pasada Nintendo anunció algo bien increíble, pero que nadie se esperaba, ¿ok? Y es este famoso reloj, ¿ok? Alarmo, este es el nuevo dispositivo que acaba de lanzar Nintendo literalmente hace unos días Y hoy vamos aquí a hacer un unboxing, vamos a probarlo y vamos a ver que es la que hay Porque no la he abierto, ¿ok? Esto está selladito esperando por este video Así que, ¡vamos ya! Ok, so, rapidito, tenemos aquí la parte al frente de lo que tiene que ver con la caja de, ¿verdad? El dispositivo alarmo, el reloj despertador Tiene la parte de arriba, ¿verdad? Lo que es Nintendo Aquí al ladito te sale, por ejemplo, los diferentes themes, los temáticos Si es Mario, que si es Zelda, Splatoon Que me imagino que ellos son los sonidos que tú vas a poder tener más Obviamente el estilo de reloj, que está bien par de cool Este, sabes que obviamente tiene la parte de atrás Te da las instrucciones de cómo deberías poner entonces reloj Que si lo vas a poner, lo pones al lado de la cama Yo no lo voy a usar realmente para dormir por el momento Porque yo duermo con mi hija y mi hija es recién nacida Así que, no queremos que se despierte bajo nariz mundo Y menos escuchando Splatoon on fire Vamos rapidito a hacer el mini aquí un tajito Para hacer el mini unboxing Lo en el centro, perdonen Alright, so, aquí primero Nos trae, me imagino que yo, las instrucciones Básicamente, ¿verdad? De lo que nos hace falta que sepamos Del dispositivo Así que, ya ustedes tienen ahí lo que hay Aquí rapidito Vamos a hacerle un... Y oye, licenciado por Nintendo, míralo ahí Míralo ahí, la dicen by Nintendo Ahí, no quiero truco Vamos rapidito aquí Oye, bastante grandecito Trae el cable Obviamente trae el cable de USB Type-C No trae, no trae, no trae, no trae brick Ok, para que sepa No trae brick Esto es algo que realmente viene el cable solo No te trae brick Así que te lo digo para que sepa esa parte Ok, esta es la parte de atrás Debe ser Vamos rapidito aquí El cable, yo tengo uno aquí ya guardado Así que vamos a dejar el cable original guardadito Digo, déjame, antes de todo Déjame guardar el, el, el El papel Y esto se ve bien Me gusta Oh, wow Oye, es bastante grande, ¿sabes? Mira esto Qué gufiao Mira, mira, lo voy a poner aquí Mira, si lo pongo en este formato Esta es la parte de arriba Imagina que aquí ven mensajes Tiene como una parte respiratoria en la parte de atrás Aquí tiene el loquito de Nintendo No sé si lo pueden ver por ahí A ver si la cámara lo caché Si no, míralo en esta Ahí está el loquito de Nintendo en la parte de atrás Eh, déjame ponerme full screen rapidito So, aquí básicamente este, este es el reloj Míralo aquí Está grande Está grande Fuera de broma Está grande No, no pensé que iba a ser como que Lo grande que es Pensé que iba a ser más pequeño Pero por lo menos así era que se veía Como tal el, 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 esto So, nada, vamos a aprenderlo rapidito No sé cómo se aprende Vamos a ver si es por aquí Un rapito por aquí Vamos a conectarle cable Yo tengo loco ya disponible Ah, me vi, es que esto no tiene batería Perdón Eso es Ay, qué bruto No tiene batería Tengo que conectarlo para que prenda Ya, 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 ya Perdonen Perdonen Que me quemo esa Mira para que vean Primeras impresiones rapidito Mira qué lindo se ve esto Está súper grande Pero nada La verdad es que es bastante grande Está chévere Mira mi mano O sea, para que tengan una idea Está bastante grande La pantalla se ve que es una muy buena resolución El sonido está bastante alto Eso se ve muy bien Básicamente aquí No sé si están viendo lo que va en la pantalla Cuando tenés mucha luz Por lo que puedo ver Al tener mucha luz Se sube el brillo Ok Y cuando no Pues se dime O sea que tienes que tener una distancia Como de ocho piensas En la cama Que te coja como ese reidio De todos esos pies Creo que yo Es así Dice Where is your clock, Placer? Ah, ¿dónde va a estar? Ah, yo lo creo que va a tener como que por aquí Ok, aquí sale Mario Es un test lo que está haciendo Ah, mira la canción que empieza ¡Qué duro! Esa es de mi favorita Mira, mira, mira Ahí empieza esto a sonar Me gusta, me gusta Y ahí tú aceptas el volumen Mira, aquí Baja el volumen Y lo sube No, stop Getting out of the bed Ok Ah, mira que ¡Get out of the bed! Salta de la cama ¡Levántate! ¡Levántate papillo! ¡Qué duro! Sí, ya, ya Me levanté papillo Ya, ya, ya Ya me levanté Ya, ya me levanté Ya Ok, la puedes setear ahorita Ok Suena bastante alto Yo tengo jefón puesto Y se escucha bastante alto Tengo que decirlo So, esto básicamente viene siendo El espectacular alarmo Eh, maybe voy a hacer otro videíto Un poquito más de lleno Ya cuando lo pruebe Y pase un par de días Y le dé pa' abajo Lo acabo de abrir literalmente ahora Esta es la cajita Está bien chulo, corillo Sé que cuesta 100 dólares Estoy claro Y, o sea Maybe es un producto Que no sea pa' todo el mundo Soy honesto Puede tener su público Esto yo lo vengo viendo más Como si fuera un dispositivo de Apple O maybe un Amazon Alexa Que te da la hora Igual vale 70 pesos Claro, puedes hacer más cosas allá Me imagino Solo Hay que ver A dónde Nintendo lleva esto Si lo mejora Y puede hacerle dos o tres cositas más Para uno poder tener más utilidad Aparte de darle la hora Y levantar y tener alarma O es básicamente lo que es Pero por el momento Ellos van a continuar dando Las actualizaciones gratuitas Que eso está bien chévere Y, este Nada Hay que ver cómo corre todo Recuerden que por ahí viene el Switch 2 Quién sabe si se sincroniza el Switch 2 con esto You never know Nintendo es una compañía misteriosa Así que De todo corazón Me gustó Está chévere La pantalla Los colores Todo se ve muy bien definido Obviamente no lo he usado más allá De 5 minutos Como ustedes en el video Y sé que por el precio Puede ser que digan Ya, esto está carísimo Pero mira Por lo menos yo Lo pude comprar Lo tengo Lo probaremos Y les dejaré saber después Un par de días Qué opino Mientras tanto Espero que les haya gustado este video Esto fue mis pequeñas impresiones Y mi reacción así De igual De lo que es Alarmo El reloj de Nintendo Así que espero que les haya gustado este video Compártelo con sus amistades Que quieran saber Qué diatres es esto Y cómo se ve Este es el comparativo Aquí está mi mano Mirad aquí Corillo Esto es Alarmo Está cool Corillo Me gusta Yo soy bien freak de Nintendo No importa No importa Me lo compré Sejó Corillo Los quiero Pásenla bien Se me cuidan Bye No importa